Viva la mañana, recarga de energía, viva la mañana, hoy es el mejor momento, viva la mañana, para celebrar la vida. Vamos a empezar el día con optimismo y alegría, vamos chapines, vamos trabajadores, arriba Guatemala, arriba triunfadores. Viva la mañana, ven a celebrar la vida, viva la mañana, y aquí empieza el nuevo día, viva la mañana. ¡Adiós! ¡El músico! Un viernes especial. ¡Sí! Viernes. Vaya si no. El viernes del año, señoras y señores, sí. Sí, hemos llegado al viernes que nos abre ya la oportunidad de vivir la Navidad como se debe, disfrutando, descansando, mucho ojo porque se prevé que es una de las formas más difíciles en materia de tránsito, así que bueno, a tener solo sus precauciones, a salir con paz, con tranquilidad, con mucha paciencia, con mucho tiempo y a disfrutarse. Sí, pero ya, es como parte, es parte, ya sabemos que siempre, por lo menos yo creo que siempre tengo la fecha, después del 14 o 15 de diciembre empieza ese tránsito complicado. De hecho, yo ayer estaba haciendo aquí, Etical Futura, había demasiado tráfico, el centro comercial que está a la par también, había muchísima gente, pero es parte, es bonito porque sabemos que nos van a dar regalitos, no, no son mentiras, no, pero igual es una forma más de compartir con los seres queridos, porque tal vez están... Las amigas de tu mamá te van a dar muchísimos regalos. De hecho, ayer mi mamá no me habló, no, no, son mentiras, no, no, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. A mí por lo mejor él no dice nada porque ayer... ¡Te vi, mi hija! Las quiero. Les voy a enseñar lo que ustedes pueden ver. ¿Qué pasó? ¡Bien! ¡Rodolfo! Bueno, no es Rodolfo porque no tiene nariz roja. Es Rodolfo así, ahora. De bebé. Es que no tiene frío, no tiene frío Rodolfo ahorita. Si no es que siempre me han gustado los calcetines, entonces a veces se los quería mostrar. Qué lindo, hasta me gusta el espíritu navideño, lo que debemos nosotros tener, tener, sentir y sobre todo transmitir, ¿verdad, Cristian? Que es lo más importante, ser entes multiplicadores de buenas energías. Totalmente de acuerdo contigo, Vero, y sobre todo multiplicadores de buenos sentimientos, de valores, incluso de buenas acciones, ¿por qué no? Trasladar todo eso que usted siente a acciones, porque sí, muy bonito también es poder contagiarlo cuando lo decimos, cuando lo platicamos, pero todavía tiene un poco más de emoción y un poco más de, bueno, gratificación para uno. No sé si existe esa palabra, da gratificación. ¡Eso! Pero poder hacerlo en acciones, dar un abrazo a las personas que ustedes encuentren, a mí eso me encanta, a veces uno va caminando y ve a una persona sola en la calle, muchas veces un abrazo puede ser más valioso que cualquier otro regalo, que dinero incluso, así que esas acciones son importantes y sí, seamos entes y multiplicadores de buena energía y de lindos sentimientos. Una sonrisa, de repente, a mí la risa que me encanta es la de Lorraine, siempre tiene una risa que contagia, que dan ganas de decirse bien. Pero llega al punto, según dice nada. No, ya no, 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 permanece. Sí, sí, sí. Porque es lo que no arranca, que no importa. No importa, que no hay que hacer. No, la verdad es que, bueno, sí, precisamente estábamos hablando de la sonrisa o de la risa, como usted quiera pasar el resto de este día. Si de repente se topa con alguien que está ahí medio grinch y que no le gusta esta temporada, que no le gusta celebrarlo, pues entonces usted con una sonrisa, con un buenos días, con un hola, con una plática bonita, un abrazo, lo que sea, usted puede cambiar el día de esa persona. Así que inténtelo, ahí va a ver si le funciona. No, seguramente. Jorjito es especialista en eso. Él es de las personas que lo aborda a uno. En alguna ocasión llegó y me dijo, Berito, ¿estás bien? Te he visto un poco distraída, un poco de mí. No, sí, Jorjito, le digo, sí, tienes buen ojo, pero de las personas que se acercan. Así es. A veces yo te amo. ¡Súper! ¡Súper! ¡Malo! No, con buena intención, porque él no quería que yo le contara nada. Pero, ¿algo te pasa? ¿Estás bien, Pedro? Intervengamos a Pedro. Yo te dije, ¿cómo puede ser tan positivo? ¡Qué bueno! Está como el de chistes. Hasta para regañarlo a uno es como... Sí, aquí tenemos el caballito. Es excelente, Jorge. Algunos están llegando, pero alguien es como... Pero miren, el lado positivo es como... ¡No! No hay lado positivo. Yo no sé qué ha pasado. La verdad es que siempre, desde algún punto de mi vida he aprendido, de los golpes se aprende ustedes, ¿verdad? Sí. He aprendido a buscar el lado positivo y eso les iba a comentar ahora, con todo lo que hemos hablado, realmente podemos hacer la diferencia. Si hay tráfico, ¿cómo podemos hacer la diferencia? Ser previsores. Planifiquemos bien nuestro día y nos salgamos ya el veinticuatro, quedémonos en casa o hagamos lo que tengamos que hacer. No, 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 no. Hoy todavía da tiempo. Hoy todavía da tiempo. Hoy todavía da tiempo. ¿Cómo no me dijo este año? ¡Hace un mes! Sí, hombre. ¡Qué buena idea! No, pero sí. No me dijo este año, yo no hubiera venido, yo no salgo de mi casa. Claro, pero yo siento a mi criterio que mucha gente lo ha aprendido. Porque en los últimos años, ya el veintitrés o el veinticuatro, ya el tráfico bajaba. Yo creo que ya la gente ya se enloqueció todo diciembre y ya en los últimos días ya se nos toma con calma y con paciencia lo que tenemos que hacer. Y si hay cosas que se pueden hacer el lunes, es otra ciudad completamente. O sea, es otra. Ya la otra semana después de Navidad es otro rollo. Bueno, yo estoy en mi momento espiritual, en serio. ¿Se fue? ¿Se dio? Diría yo casualmente, pero es casualidad que existen para que tienen que hacer. Todo pasa por algo. Fue muy lindo. Estábamos buscando para hacer el enlace de que iglesia ir a ver uno de los nacimientos. Llegamos a la iglesia de Santo Domingo y desde muy temprano, desde las seis de la mañana, hay gente que ya está en la iglesia. Se pueden hacer los recorridos. Hay distintas iglesias, la Mercedes de Santo Domingo, la catedral, incluso en la municipalidad también. Es uno de los lugares donde ya se pueden ver nacimientos. Pero el estar en esa atmósfera me generó algo. No sé, como esa cuestión de realmente fue un momento de no caer en el cliché, sino que decir, bueno, es que la Navidad es esto. O sea, realmente la Navidad es Jesús. Claro, claro. Hay que recordar la Navidad. Punto. O sea, realmente es eso. Más allá de cualquier otro ruido, distracción, cualquier cosa, la Navidad es Jesús. ¿Y qué significa en nosotros y qué es en nuestras vidas? Fue un momento donde me cayó como esa... Qué bonito. Ese flashazo y dije, wow, es cierto, ¿verdad? Pero de verdad lo sentí. Nada. Y así que si usted puede hacerlo, si usted también forma parte de esta creencia, va a darse una vueltecita, aunque sea a pie. ¿Por qué no? El centro histórico está lindo ahora para salir a caminar con mucho cuidado, eso sí. Pero bueno, a disfrutar. Tomar en cuenta las recomendaciones. Y es que realmente cada persona, cada familia tiene una forma diferente de celebrar la Navidad, siempre obviamente en torno a Jesús, en torno a todo esto que estamos acostumbrados. Y bueno, ustedes más o menos como así rápidamente, un resumen. Bueno, Pedro, ¿cómo viviste Navidad? Yo como muy rico, tengo la oportunidad de verdad de disfrutar a mi mamá por así un día entero que ninguno de nosotros trabajamos solitos. Pero sí, yo creo que lo especial es como la buena comida, siempre desde pequeñito he visto una mesa llena, llena, llena de comida y bueno, esta vez no va a ser la excepción. Qué bueno. Bueno, nosotros en familia acostumbramos siempre a hacer antes de la Navidad, tipo en la tarde, un intercambio, decir unas palabras bonitas, compartir nuestros propósitos. Nosotros, aunque pues sea de Navidad, no importa, empezamos a compartirnos ahí nuestros propósitos. Hacemos el intercambio y ya como en la noche vamos a la iglesia y si no, pues vamos a cenar juntos en mi casa, oramos y a las 12 nos damos el abrazo. Sí, sí, esta va a ser una Navidad diferente a la que no estoy acostumbrada, pero la verdad es que estoy muy emocionada también. Uno al cambio a veces el miedito también lo tiene, pero con todo y el miedo a disfrutarlo y apreciar todos esos momentos. Y mucho más completa. Gorgito, ¿tú qué haces en tu casa? Bueno, en realidad la Navidad es lo de los niños, básicamente. Yo tengo la fortuna de tener cuatro preciosos sobrinos. Ay, qué alegre. Sí, y ahora me los disfruto bastante. Mi mamá nos ha enseñado, nos enseñó muchísimo tiempo de que la unión familiar era lo más importante en esta época y definitivamente ahora todas las familias hacemos lo posible de reunirnos esta noche, la noche buena, y nos juntamos y pues a quemar cuetillos con ellos. Ahí están, tío, vengas, tío, para acá, bailamos, quemamos cuetillos y bueno, ya a las 12 abrimos los regalos, no los respectivos, que ya es la fiesta de ellos. Hacemos cuetillos y se la pasen muy bien. Qué lindo, los quintos también tienen sus tradiciones. Los quintos también tenemos nuestras tradiciones y es que en mi caso pues se juntan las dos familias de mi mamá, de mi papá y pues juntos celebramos la Navidad también. Yo creo que la emoción... Pero qué bendición es eso, ¿no? Que se juntan las dos familias. Lo bueno es que sí, se llevan todos muy, muy bien. Qué bueno, qué bueno. Y pues nosotros vamos creciendo, pero los sobrinos, los nietos son los que yo creo que a quienes más se les hace la bulla con los regalos, con Santa. Sí, son los niños. Y comemos muy, muy rico también, así que el pavo y la pierna pues ya nos están esperando mañana. Ay, la nieve te pusieron, ven, coquita de mí. Ay, miren. Estamos en el parque central. Con tu esposa, en tu casa, ¿cómo es la cosa? Bueno, les cuento, para mí la Navidad significa la familia, pero del lado de mi esposa, porque del lado de mi familia siempre fue un dilema la celebración de la Navidad. Este año ya van a ser las dos familias juntas. Ay, qué mal. Entonces, para ver qué tal es. Es especial porque, nada, o sea, no hay que andarse rompiendo la cabeza para donde voy y todo, sino que no vamos a estar todos juntos. Y sí, los niños, es que cuando uno está a la par de un niño en Navidad es otra experiencia. Sí, definitivamente, puede ser uno niño y todo lo demás, pero bueno, independientemente de cuál está. O sea, bueno, en mi caso, yo estoy feliz porque me toca pasarla, no es que no me gusta pasarla con mis suegros, obviamente me gusta, pero este año me toca con mis papás. Entonces, obviamente, compartimos un poquito más. El relajo del 24 todo el día, a las 5 de la tarde nos toca con mi papá ir a comprar los cuetes, que es como la tradición. Nos vamos al parque central de Xela, vamos a comprar los cuetes, todo lo que nos gusta quemar. De repente, antes de la Navidad, pasamos a la iglesia dejando una veladora a Jesucito, a la Virgen del Rosario, por supuesto, la voy a visitar todo el tiempo. Y ya luego sí, a comer, a disfrutar, vamos con mis suegros un tiempo en la familia de mi esposo hasta las 10 y media de la noche. Y de ahí a mi casa, a las 12 el respectivo tamalito, los regalitos y bueno, a dormir y a descansar. Yo tengo una pregunta para todos, ¿en qué momento abren regalos? ¿El 24 cuando se los dan o el 25? A las 12 de la noche. A las 12 de la noche. A esa hora lo abren. Sí, cuando nos los dan, ahí los abrimos. Es que hay gente que también tiene una tradición. ¿Quieres irse a dormir? Yo no puedo, yo no puedo, soy tan curiosa, pero por ejemplo, ahorita que me toca pasarla donde mis suegros, ellos al 25 despiertan y hasta las 12 del mediodía del 25 abren regalos. Esa es una indirecta, se están viendo. Sí, tengo curiosidad. 12 horas altas, por favor. Pero pues son otras tradiciones diferentes. Yo sí tengo así como curiosidad, pero qué interesante. ¿Qué están haciendo las personas? ¿Cómo lo irán a celebrar para Navidad? Bueno, Reyes, o sea, bueno, antes yo de hecho igual, me pasa lo mismo, yo el 6, el Día de Reyes, sí, lo celebro mucho también. Ah, sí, porque eso es en España. En Baja, por el Día de Reyes, sí. Y esa toda la familia en el WhatsApp, hombre, pero en fin. La Reyes, la de mi WhatsApp. A ver qué dice Eric Guerra. A ver, vamos a ir a las redes sociales. ¿Cómo celebran los guatemaltecos la Navidad, Pedro? Bueno, dice Eric Guerra, le mandamos saludos y dice, Mi noche buena siempre es bendecida, la familia siempre cenamos todos juntos, acompañados de pan, tamalitos, magdalena y no puede faltar el ponche. Después de la cena, acostumbramos siempre a ir a la iglesia, pues el nacimiento es el centro de todo esto. Participo en la pastorela del nacimiento del niño Dios y después compartimos en familia hasta que lleguen las 12. Después del abrazo, siempre nos reunimos todos los amigos y celebramos sanamente. Y eso es todo, bendiciones y saludos desde Jutiapa. ¡Qué bonito esto! Toda la noche los comento de una vez. Luego, Miguel Ramírez también, pues dice que la pasan en familia, disfrutando el tradicional ponche y los deliciosos tamales. Entonces, ponemos el niño Dios en el nacimiento, encendemos una veladora y hacemos una oración que es lo importante y es compartir en familia con Jesús en el corazón. Muy bien, tenemos más. Fabiola Alay Navas de Mena. Esta Navidad será especial y que compartiremos con mi abuelita, mis padres y mi hermana después de varios años de no pasar la cena de Navidad juntos. ¡Qué bueno! Marlon Santizo, paso a las 12 con mi familia y novia. Muy bien, Marlon, que aclare que va la novia también. Luego, disfrutamos junto a los amigos, tratamos de compartir, sea lo más importante de esta época. Muy bien, Marlon. Y Lisbeth Alay Navas dice, en familia, entre risas y abrazos. Y Jorge Pérez nos indica, con familia y amigos, sobre todo, comer. Que creo que es una de las cosas que todos nos dicen. ¡Chócales! Me encanta comer en esta Navidad. Pero bueno, es así entonces como nosotros queremos iniciar este programa, compartiendo con todos ustedes buenos deseos, diferentes tradiciones que se viven en el territorio nacional. Y tenemos a una, bueno, compañera a la que queremos mucho, que también tiene sus tradiciones, y es nuestra querida Ale Guzmán. Y a través de la Tipster, vamos a ver qué es lo que nos presenta esta mañana. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la Tipster. Estamos cerca de la fecha de Navidad y a algunos de ustedes les hará falta algún regalo especial. Hoy les quiero presentar Audio & Videotech como una excelente opción. Si alguno de tus seres queridos o tus propios hijos son amantes de los gadgets, bueno, hoy te vamos a presentar una increíble opción para regalar en esta Navidad. La realidad virtual es por lo general un mundo virtual generado por un ordenador, en este caso generado por un dispositivo móvil. Los usos más actuales, más frecuentes de la realidad virtual son entrenamientos de pilotos, astronautas, soldados, medicina educativa. Lo utilizan más que nada para lo que son juegos, en este caso, Omido, que son la marca de los dispositivos. Son de uso práctico, lo pueden usar niños como también adolescentes y adultos. El visor es muy práctico de usar. Descargamos una aplicación Omido, en este caso. Colocamos el dispositivo en el visor. Este visor es compatible con diferentes plataformas, iOS y Android. Colocamos el visor en la cabeza del usuario y vivimos la experiencia de realidad virtual. El precio del visor es muy accesible y lo podrías encontrar en audio y videotecnología. Muy bien, esto es Audio & Videotec. Recuerden que los pueden encontrar tanto en Plaza Futeca como en Majadas 11. Soy Alejandra Guzmán y los veo mañana con más consejos para mejorar su estilo de vida. Desde juguetes y snacks, hasta artículos de dermocosmética, vitaminas y medicinas, cuidado personal y mucho más. ¿Y el abuelo? En Meicos encuentras de todo para tu familia. ¡Abuelo! Que no querrás irte de la tienda. Meicos es como mamá. Muchas gracias, Ale. Son buenos esos títulos ustedes. De verdad, yo he aprendido en varios lugares que ya son de mi habitación. ¿Cómo pasará la Navidad a la tipster? ¡Ay, re bien feliz con Baby Alejo! Tienen una familia súper unida, además, la familia son re lindos, sus hermanos, sus papás y Baby Alejo, que es una belleza, así que seguro que la va a pasar muy bien y muy bendecida. Muy contenta. Y también hay que mandar un saludo especial a esas personas que tal vez no le pueden pasar con la familia por esa razón, que tal vez están trabajando o están lejos o simplemente pues están alejados por cualquier razón, pues igual hay que mandarle siempre su saludo y yo, pues, no sé, mi recomendación sería mucha oración ese día. Es cierto. Eso es como lo más importante. Llenarnos espiritualmente, ¿verdad? Yo creo que todo pasa en la época que tiene que pasar. A mí no se me olvida una Navidad donde pasé solo yo y Gaby. Estábamos en otro país, la pasamos, pero literalmente solos, así. Creímos que iba a ser muy difícil. Para ustedes como pareja. Afortunadamente fue una de las mejores cosas que nos ha pasado. O sea, fue increíble. Nuestra primera Navidad decidimos zarpar. Nos fuimos. Así, nos vamos. Sí, nuestra primera Navidad y nuestro primer año nuevo lo pasamos solos en otro país y fue una de las experiencias más lindas que hemos vivido como pareja. A mí una de las Navidades me tocó pasarla en el hospital por un accidente que tres días antes había tenido familiares míos y saben que también ha sido una de las mejores Navidades que hemos pasado porque lo acompañamos con enfermeras, con doctores, con los policías de guardia que es gente que tiene turno esos días y la cena la llevamos al hospital. ¡Ay, qué bonito! Entonces, pues, ahí con ese problema y todo, pero la celebramos muy bonita también. Son cosas que pasan y de las que no estamos libres y que tenemos que recibir y tenemos que enfrentar, como tú lo decías, Pedro, con mucha fuerza, con mucha fe, con mucha espiritualidad. Es lo que le toca vivir a diferentes personas. Así que, bueno, todo tiene un motivo, una razón, aunque en el momento no lo sintamos de esta manera. Y la que se fue ya de viaje y anda disfrutando es nuestra querida Melissa Castellanos, que también la va a pasar fuera del país con el chinito y con la bebé, pero nos dejó nuestros desayunos. ¡Ay, menos mal! ¡Esta delicia! ¿De qué se trata, mi querido Julio? Vamos a hacer una descripción con esa mielita deliciosa de Anabeli. Usted puede ver cómo este es un yogur completamente natural porque el sabor se lo va a poner Anabeli junto con un acompañamiento de granola. Y la miel de maple. Y la miel de maple, claro. ¿Jarabe de maple? Tiene mora, granola y, por supuesto, el jarabe de maple Anabeli, que nos encanta. Así que a todos, salud. ¿Está rico o no? ¿Recuerda usted que todos los productos Anabeli siempre nos aportan, bueno, además de calidad, además de experiencia, además de cuántos años de estar generación en generación, bueno, consintiéndonos, sí, usted tiene que preferir el sabor de lo nuestro, el sabor de Anabeli, que todos los años están entonces consintiéndonos y esta mañana no es la excepción con ese jarabe de maple Anabeli que a mí me fascina el toquecito que le da a nuestro yogur. Y escuchen ustedes esa musiquita de Navidad que es como que te estuvieran abrazando, es como que estás entrando a la casa de tu abuelita, ¿o no? Y saludando a todos. Ay, qué felicidad, qué alegría. Y el resto sabe que no lo aprendamos al final. Sí, no lo tenemos que aprender, pero eso es lo que siente uno con los productos Anabeli, como estar en casa y lo queremos compartir con todos ustedes. Y vean nada más el regalito que nos dieron. ¡Ay! A ver, ¿quién quiere? A ver, mira, yo la mía... ¡Miren esto! Tiene el osito en la entrada y es la entrada a la casita de chocolate blanco. ¡Ay, me encanta el chocolate blanco! Bueno, agradecemos, ¿eh? Le tenemos que dar las gracias. Le tenemos que agradecer al chef Héctor Aldana que tuvo este detallazo con nosotros, de enviarnos estas lindas y ricas casitas de chocolate. Muchísimas gracias, chef. Primero, por formar parte de Viva la Mañana en nuestro programa. Pero también por este... Porque siempre tiene lindos detalles con nosotros, así que muchísimas gracias, chef. Y siempre viene con una sonrisa, siempre viene con una gran actitud, molestando y todo, así que... Hoy nos haría falta un poquito de esa sonrisa, un poquito de la energía de Héctor. ¿No les gustaría tener un poquito de Héctor Aldana ahorita? Bueno, pues lo tenemos vía telefónica. Nuestro queridísimo Héctor Aldana, hola, Héctor, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo está? Bien, bien, gracias, aquí viendo ya transmitido, viendo ahí su programa. ¡Héctor! Estaba pendiente a ver si saludamos o no con las casitas, ¿verdad? A ver si no se habían comido las casitas. Héctor, tú las hiciste, me imagino. Sí, ¿qué tal? Les pareció rico, ¿verdad? Están hermosas. ¿Ricas no sabemos todavía? No, no es cierto, sabemos de la calidad de tu profesionalismo, así que Héctor, muchísimas gracias. De nada, a ustedes, gracias, ¿verdad? Y con mucho cariño ahí, para que tengan una feliz Navidad y próspero año nuevo 2017. Muchas gracias, Héctor. Gracias, Héctor. Tengo que decir que el otro día me tocó en el supermercado a Héctor, a su mamá, a su nena, y la mamá es fan del programa. ¿Está tu mamá ahí contigo, Héctor? Sí, aquí está conmigo, mi mamá. Ah, pues saludos entonces a la mamá de Héctor. ¿Cuál es su nombre? Vángase para acá. Te manda saludos y una feliz Navidad también, que Dios los bendiga. ¡Qué linda! Gracias, gracias. Un abrazo, Héctor, muchísimas gracias. De verdad, esas personas que suman tanto a la vida de las personas, ni se diga nuestro programa, porque es un excelente chef que toda la semana nos acompaña con buenas recetas. Así que, Héctor, muchísimas gracias por tu profesionalismo, por tu talento y, por supuesto, por tu cariño. Y las casitas de chocolate que ya, yo ya empecé con el techo y ya, la chimenea no llegará. Sí, no, 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 esta va para el tráfico, ahora saliendo de acá va para el tráfico. No, en Chimaltenango murió. Ay, es cierto. ¡Chimaltenango murió! Saludos a Chimaltenango de una vez. Bueno, ya estaré con ustedes en unos minutos. Sí, ahí puede pasar, ver a la veo, entrar y salir. Con buen tiempo. Pero es parte de. Me parece. Necio, es el positivismo que Jorge nos da. Entonces, yo estoy absorbiendo. Gracias, Jorge. Pero también es parte de, y parte en este caso, pues de nuestro desayuno, tenemos que acompañarlo con una deliciosa bebida. Y por eso estamos hablando de esta marca que nos encanta, que nos da una gran cantidad de productos, y es Zula. ¡Es Zula! Y nos ha acompañado durante todo el año, ¿verdad? Que es lo más importante. Y siempre nos ha dado productos de calidad, y en esta oportunidad, esta leche, que está de verdad muy, muy rica, y aparte, pues siempre es como ese bonus de la fibra y a parte del delicioso sabor. Nos proporciona todos esos nutrientes que tanto estamos buscando para tener una excelente salud, y como mencionaba Pedro, sí, también nos proporciona la fibra. Una muy buena fibra de leche, un muy buen vaso de leche con fibra de leche Zula. Muy bien, nos encanta a nosotros esa leche. Yo tengo que admitir que la probé y supe de su existencia hasta hace, pues, poquito tiempo. Porque lo viste aquí. Porque obviamente es reciente, ¿no? Y es reciente en la semana, porque lo vi aquí. Te enteraste en vivo a la mañana. Es que aquí sí probamos todo lo que le mencionamos y le recomendamos, es porque nosotros lo probamos y nos gusta. Y lo probamos más de una vez. Y si no lo creen, mírenos. De verdad, todo, todo. Ayer, por ejemplo, nos unimos a aquellas delicias dulces que nos trajeron, y que yo creo que ya vienen otra vez. Sí, ya las vi. A nuestra izquierda están por ahí. Pero antes de disfrutarlas, pues, igual sí, ya sabemos que es una temporada de mucha comida, de estar con los amigos y todo, pero también es temporada de escuchar buenas canciones navideñas, hombre. Entonces, en esta oportunidad en BLM Hits les tengo, bueno, no todas, pero son un montón, ¿verdad? Obviamente no se puede. Pero me llamaron la atención algunas, así que ahí les vamos. Bueno, vamos a ver. A ver, este BLM Hits lo clasifiqué. A ver, porque hay tantas canciones navideñas y todas son tan buenas, y aparte hay, ahora hay hasta remixes. Es decir, así, diferentes versiones. Ajá, y dejar versiones remis porque ahora está con reggaetón. De hecho, hay una por ahí que se va a contar. Navidad de reggaetón. Vamos, sí, hombre, y hasta en rock y todo, por ahí vamos a ver. Ahí puedes. Cumbia, ahí en tránsito, de todo. Se me fue la onda. Tus neuronas desconectaron. Bueno, vamos a cortar y volvemos a grabar esta parte. Cortémonos, cortémonos, que cortaron las neuronas. Bienvenidos a Viva de la mañana, estamos. Son las 8.43. Pero, no, este, primero con los clásicos. Escuchemos esta canción, por favor. Ah, no, antes de escucharla, ¿qué clásicos de Navidad más o menos pueden ustedes? Jingle Bell. Ajá, pero... Ah, bueno, esos clásicos. Pero recuerden esa voz así, todos tan sin atras. Sí, sí, sí. Y así, los casquillos. It's beginning to look a lot like Christmas. It's beginning. All the way you want. All the way. Bueno, eso es un clásico. Eso es mentira. En esas no llegamos ni a la cena. No, 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 pero fíjate que no. A mí, en lo personal, me gusta mucho. De hecho, ya tengo mi playlist preparada para mañana para mi mamá, a ver cómo va la cosa. Me gusta un montón. Pero esa que vean por acá, para que ustedes la escuchen y sientan una vez ya la menten al año, esta es la de Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow. Pero es esa voz característica. Escuchen. Bueno, él es entonces Dan Martin y Dan Martin fue un cómico actor y cantante estadounidense. También fue miembro de Rat Pack con algunos otros cantantes. Y bueno, el Rat Pack, pues, estaba Frank Sinatra, Sammy Begley Jr., etc., así de los grandes, grandes de Estados Unidos. Let It Snow. Y Martin, si eres un famoso músico, yo la verdad es que siempre que entro a un lugar y escucho esta canción, no sé, pero a mí me traslada como a estar de viaje o no. A mí, no, a mí me da... Como a estar en los estados. A mí me da ganas como de ponerme como un abrigo y como salir a la nieve, no sé. Ajá, a estar en los estados. Hacer así en el jardín, aunque sea en la grama, decís vos, es un carácter. Y portarse uno a la época. Y por favor, para esta víspera de Navidad, que no falte ese play list, de verdad. Que al tipo seis, cinco de la tarde, o si usted quiere que despierten, a poner la música en la casa para que empiece uno a sentirse en ese ambiente. Es increíble lo que la música puede transportar con usted a esos momentos lindos que de repente han tenido en estas épocas. El veinticuatro y el veinticinco, ya el veintiséis los puede quitar y... Por favor, el lunes, en viva a la mañana, vamos a hacer música navideña, gracias y en honor. Y es de aprovechar, si solo es una vez. Pero si, ¿qué otra época de Semana Santa no va a oír esas canciones? Está en tu casita, no te la mereces. Sí, no, no te la mereces. ¿Qué es? ¿Cómo? ¿Which es? No, 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 esa es la que estábamos, la de antes. Ah, ok. Ahora, moderato. ¿Qué se llama moderato? ¿En serio? ¿Detector de metal? Ajá, y el detector de metal y todo el asunto, ¿verdad? Sí. Bueno, pues ahí lo tiene. De verdad, de verdad, en mi opinión, el video no me gustó mucho. Creo que la canción con el video no pega tanto. Bueno, eso es para mí, ¿verdad? Que te hicieron como dejar plasmado el look moderato siempre. Exacto, exacto. Bueno, y la canción es Jingle Bells, así que ahí lo vemos entonces. Nos vemos ahí pues en el invierno, es el tercer álbum del grupo moderato, lanzado a finales del 2005. Y pues bueno, también pues con la ayuda de otros cantantes también mexicanos. Y este álbum pues incluye todas las canciones típicas de la Navidad, que es Blanca Navidad, En el tambor, Feliz Navidad, Jingle Bells, que estamos escuchando en este momento. ¿Es nuevo o ya tiene tiempo? No, ya tiene tiempo, en el 2005 fue lanzado. ¿Cómo se llama el disco? El disco se llama, nos vemos en el invierno. ¡Ay, me gusta! Casi dicen... Para mí por la Navidad sí es como más como familia, niños, cuetes, árboles, todo el asunto. No se me hace moderado. Los rockeros también tienen derecho a celebrar una Navidad. O tal vez había mucho calor en esa oportunidad. En sus ropas interiores, ¿por qué no? Sí, como dice Ricardo, que en Argentina están con calor. Sí, sí, sí. Bueno, está bien. Yo no los pongo en mi playlist definitivamente. Sí, no, pero la música. Solo la música, ¿no? No, por 200 veces aquí también que ya como que aburrieron un poco, ¿no? No, yo sé si soy muy moderado, tengo que decirlo. ¡No, no, no, no! Es que son los únicos que se la creen, así como el rap. Sí, que tal vez de verdad entran en el personaje. Ajá, está bueno. Sí, pero no, para Navidad no. Sigamos. Bueno, ahora, clásico, moderno y esta clasificación hace como ponerle. ¿Por qué? A ver. Minions. ¿Qué? Podría ser como infantiles. Sí. Sí, ¿no? Porque también a los adultos... Y cantan en idioma de Minions. Exactamente. Escuchen un poquito. ¿En serio? Mire qué bonito. ¡Ay, qué belleza! Creo que eso sí me quedo. ¿Eh? Bueno, por si no sabían, el lenguaje que hablan los Minions es conocido como Minion Iberish. Y es la segunda palabra, significa escritura o discurso inentendible o sin sentido. Pero, obviamente, la melodía le da sentido y sabemos que es entonces una canción navideña, ¿verdad? Entonces, pues, era ahí, pues, por si hay algún compañerito viendo el programa, pues, que no se les olvide que en esta época todos somos niños. A mí me fascina el lenguaje de los niños. No entiendo nada, obviamente. Es un mate de la risa, de verdad. Pero es que es muy curioso, muy... Me da ternura. Me dan ganas como de atrastarlos así, crash. Cuando hicieron la interpretación, en la película, cuando hicieron la interpretación de los Backstreet Boys, también es un mate de risa. O sea, canción que ellos cantan, de verdad. Bueno, yo tengo que decir algo. Yo esa la fui a ver por mi sobrina, la película, ya como a la hora y media, y ya, 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 ya no aguantaba. ¿Cómo? ¿Cómo? Y en eso, o sea, quedaba un minuto para que terminara la película y me dice mi sobrina, espérate, vas a ver, esto es bien chistoso. Y yo, ¿qué? ¿Ya la viste? Ya. Y me dice, es que ustedes nunca me escuchan. Yo me eché toda la película, pero bueno, al final son tiernos. Para una canción sí me los quedo. Son lindos, son lindos, de verdad es que sí, los minios. De verdad, ¿cómo es increíble que un personaje tan, no sé, tan, tan, ajá, se haya, a día tenía hasta su propia película y sea tan famoso también? No he terminado. No, perdón, perdón, todavía falta. Falta uno que ustedes podrán decir que es un clásico, pero no es un clásico. Ah, ¿no? De hecho, yo la escucho todo el año también, en mi carro, en mi casa, en todas partes. Estamos hablando de Guns and Roses. ¿Y cuál es la canción? ¿Cuál es de Navidad? Tienen una adaptación de White Christmas en rock. De verdad. Escuchen, eso es música que me he oído. Wow, wow. Ah, y Moderato no podía cantar. No, 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 Moderato es otra cosa, Pulito. Completamente. Obviamente, este es... Si comparas Moderato con... Sí, eso es rojo. Bueno, es lo malo latino, pues. Obviamente, este no es el video, es solo una recopilación de diferentes videos de Guns y todo el asunto, pero bueno, esto, esta canción fue grabada por la agrupación original, que eso es lo mejor de todo, en 1988, y pues esta canción fue escrita por Irving Berlín en 1942. Pues le dieron la adaptación, la verdad, para mí, así, no es que sea Guns, pero es como de las canciones de Navidad que más me gustan, así, pues, moderna. Ah, y no es porque sea Guns. Y no es porque sea Guns. A la mucha... Entre Guns, Minions y Moderato... No, perdona, pero los Minions está buena. Sí, la verdad que sí. Si estamos hablando de canción navideña... Yo me quedo con la primera. O sea, yo, obviamente, fan de Sweet Child O'Malley, de cualquier canción de los Guns. Yo traté de dejarle un broche de oro, pero ustedes no... No, 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 a mí, mi favorita es una de YouTube, que se llama Baby Please Come Home. Ah, esa es buena, es buena, es buena también. Esa es mi favorita de Navidad. Ah, YouTube, YouTube es bueno. ¿Y YouTube la buscó o qué? También YouTube la sacó. No, sí, es muy bonita, pero bueno, usted tendrá sus canciones favoritas. Arte su playlist, ya sea la de Moderato, de Guns and Roses, la que usted quiera. Los Minions. La cosa es que usted pueda sentir al máximo esta Navidad, ¿cierto? Sí. Hay que cantar y todo, sí, no, hay que... Y que cada quien se escuche las canciones de los otros. Sí. Porque Pedro trae rock, de repente alguien más trae las clásicas, y bueno, en el playlist no hay que pelearse y hay que dejar que cada quien ponga sus propuestas. Miren, y hay algo que pasa en esta temporada, y vale la pena mencionarlo, porque yo creo que hay veces que nos olvidamos, por estar pensando tanto en la Navidad y en el Año Nuevo, nos olvidamos de los cumpleaños, pero aquí nos vamos a celebrar. ¡Ah, que empiezan a venir los promes! ¡Ay! ¡De que año! Vamos a celebrar a los cumpleaños también, porque no nos olvidamos de ustedes. Ahora, no caché ni uno, o sea, no sé. A ver, ¿qué eres? Ese es tú. Sí, así, eso. Qué bonito. Ahí está. Tenemos un lanzaprops. Pero eso es cierto, ¿saben? Yo cuando estaba... Dijimos turguiaños y empezaron a aparecer cosas. O sea, los que cumplen el 23, el regalo que le damos es de Navidad. Ya, ya tenemos. Pero cuando yo estaba en el colegio, cuando yo estaba en el colegio, yo pensaba y le tenía en vida a mis amigos y le decía, ala, vos recibís doble regalo. No, mano. Que bueno. Nadie les pone la atención a los dobles de esta época. Luego comprendí que era mentira. No, yo creo que no recibe doble regalo. Yo sí les doy doble regalo a las personas que cumplen años en estas épocas, les doy doble regalo. Y aparte imagínate si haces tu piñata. Solo quiero hacer... Hoy, mucha gente no va a ir por el tráfico. No, 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 nada. No, pero yo creo que... Un saludo de vacaciones. Ahí se ha que adelantarlo. Solo necesito hacerle introducción a mi momento de cumpleaños favorito. Gracias. Hablando de moderato. Hablando de moderato. Bueno, los cumpleaños están en Viva la Mañana y por supuesto que no podemos dejarlos de lado y tenemos un listadito que queremos compartir con todos ustedes para saludarlos y que ustedes los apapache. Y si se le había olvidado que estaban de cumpleaños, de repente ahí se recuerda. Aquí le acordamos. Felicidades para Ingrid Granado, Sonia, Alice Betoledo, Luis Herrera y muchas bendiciones para Lourdes Morales. María Fernanda Espigares, Anthony Valdemar Quiñones, Mayra Lisset Najarro y Lucero Paola González. Tenemos dos más para compartir los dos últimos. Tenemos a Carla Mariel Rangel y José Javier Juárez y yo tengo que agregar también a María José Terraza, una prima también de la familia que cumple el 25, entonces el almuerzo del día siguiente es el pleno 25. María José Terraza o María José Balcón. Ahí está. Buenas. Ahí está. Buenas. Ya vino la otra. Usted también tiene un saludo, tenía que poner la peluca, si no, no hay saludo. Si no, no, despeínese. Sin peluca no hay saludo. No. Sin película no hay saludo. No, pero quiero mandar un saludo, no sé si me está viendo, pero una de mis mejores amigas cumpleaños hoy, Iris García. Sí, espero que cumplas muchos, muchos años más. Esa amorcita como de cariño leído. Ah, ella es el regalo gigante que está ahí acá. Sí. Qué bueno. Gigante. No te va a caber ese regalo en la casa, no sé qué vas a hacer. No, no te va a caber. Lo pidió a Estados Unidos, se tardó meses en venir el regalo, así que qué bueno que hayas pintado también. Bueno. Sí. Mira, amorcita Iris, ya celebraremos, si me estás viendo, te mando un fuerte abrazo, te adoro, que Dios te bendiga y que sean muchos, muchos años más, pero juntas para celebrar. Un besito. Jorge, Jorge no se escapa, venga a cantar Jorge con el la peluca. Ahora se quedan acá con nosotros, porque sí, tenemos a un ganador, ¿qué es lo que se va a llevar el ganador, chicos? Se lleva nada más y nada menos. ¿Qué es eso? ¿Qué? Una deliciosa pizza y va a ser el ganador. Y va a ser Mayra Lisset Najarro. ¡Bravo! Felicidades Mayra. Queridos, la venida, tenemos esta cancioncita para usted. Y dice así. Felicidades. Feliz cumpleaños. En viva la mañana celebramos. Hoy es tu día, y qué alegría. En viva la mañana te deseamos. Mucha salud y prosperidad. Felicidades. Feliz cumpleaños. Con toda Guatemala celebramos. Y en viva la mañana te deseamos. Que cumplas muchos, muchos, muchos años. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. No es una peluca, miren. Ay, Crista. ¿Qué te pasó? Crista, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? Te achivolaste, Crista, te achivolaste. Ay, no, como acto de magia, Crista ya no está acá. Ya no está. Está. La magia de la televisión. Y de la Navidad. Bueno, muchas felicidades a toda la gente linda que está de cumpleaños este fin de semana. Y a la próxima semana. A ver. Esa es mi canción favorita, escuchen. La de los Minions. No. Es muy buena, muy buena. Es buena, ¿no? Sí. Y los conciertos de YouTube. No, son excelentes. Pero bueno, nos vamos al otro lado del set porque está nuestra querida Crista sin peluca. Gracias a Dios. No. Con más para compartir con todos ustedes. Así es mi querida Deo. Por arte de magia ya es el momento de la cordura, de la formalidad, por supuesto. Pero siempre con una buena sonrisa y a darles a ustedes la información importante de todas las grandes empresas que realizan cosas maravillosas por nuestro país. Este es el caso de Prensa Libre que ya con sus 65 años pues obviamente nos ha brindado información libre, información veraz. Obviamente pues con muchos proyectos importantes, dentro de ellos proyectos de responsabilidad social empresarial. Y esta mañana queremos conocer un poquito más acerca de esos proyectos que vienen realizando desde hace más de seis décadas. Y por supuesto, esta mañana Andrea Pereira, coordinadora de marca de Prensa Libre, tiene noticias e información interesantísima para compartir. Bienvenida, Andrea. ¿Cómo estás? Muchas gracias, buenos días a todos y pues vengo a invitar a todas las personas a conocer de Maratón de la Cigüeña. Es el proyecto de Prensa Libre que lleva 61 años y pues tuvo sus inicios como el niño del año. Esta fue una iniciativa del periodista Contreras. Él vio la motivación de querer premiar al primer niño que nacía y conforme pasó el tiempo se vio que no nacía el primer niño solo en un minuto en el primer día del año, sino nacían a veces diez niños, entonces se modificó el nombre Maratón de la Cigüeña. Es que es increíble y si por eso nosotros dábamos esta introducción porque a mí me parece algo maravilloso que desde sus inicios Prensa Libre haya querido realizar un proyecto tan bonito como este, ayudar a todas las mamás que tienen a sus bebés en el primer día del año. ¿Para qué? Para que obviamente reciban esas bendiciones y que conjuntamente con la bienvenida del año puedan proporcionarles la mejor calidad de vida. Y es lo que hace Prensa Libre con este proyecto de responsabilidad social empresarial Maratón de la Cigüeña. ¿Qué esperan recolectar en esta iniciativa? Este año necesitamos para todos estos niños hermosos que van a nacer, pañales, biberones, ropa de niño, toaitas húmedas, juguetes, cobijas, por lo general cosas de limpieza que también es bastante importante, es de mucha ayuda para estas madres que van a tener a sus hijos en este inicio de año. Lo importante de darlo a conocer esta mañana no solo es que las personas pues vayan conociendo los proyectos tan bonitos de los que por ejemplo Prensa Libre pues se ha hecho responsable desde hace muchos años atrás, sino que también invitar a todas las empresas y personas individuales que nos estén viendo. Si usted tiene una empresa ya sea mediana, pequeña, grande, si quiere colaborar pues es más que bienvenida o incluso si no la tiene pues que es persona individual y usted le nace de corazón en esta época más aún, ¿verdad? Que tenemos corazones dadores, pues es una gran oportunidad para sembrar algo positivo y pues que más adelante sin duda alguna lo van a recibir. ¿Cuántos son los niños que esperan premiar o que esperan pues darles estos regalitos este año? Esperamos que sean seis niños en el primer minuto que nazcan los seis niños. ¡Guau! ¡Qué increíble! ¡Es tiempo récord! ¡Es tiempo récord! ¡Qué maravilloso! ¿Y cuáles son los hospitales que participan dentro de esta iniciativa? Está el San Juan de Dios, Roosevelt, la Maternidad de Zona 13, Pamplona, la Cantonal Maternidad Zona 13, Hospital de Maternidad Zona 18, el San Juan de Dios, también se encuentra la Primera de Julio y Ixte Zona 6. Ok, a todos estos hospitales las personas pueden ir, ¿cómo es el proceso de estas donaciones o de las personas que quieren hacerlo? ¿Cuál es el proceso? Ok, ustedes nos visitan en nuestros dos lugares, en las oficinas de Prensa Libre, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde y también estamos en el Centro Comercial Los Próceres, en el segundo nivel, por la entrada de Simán y ahí estamos de 11 de la mañana a 7 de la noche. Trabajando en horario normal, ¿verdad? ¿Hasta qué fecha van a recibir estos regalitos? Hasta el 27 de diciembre. Ok, tienen hasta la próxima semana, entonces ya les dijo los dos lugares, busque el que le quede más cerca, el que le quede pues como mejor opción para llevar estos regalos, estos donativos a todas estas mamás campeonas y que puedan recibir el año de la mejor manera posible. Ya nos decías hasta el 27 es la fecha límite para poder recibir estos regalos y vuelvo a repetir, empresas y personas individuales son más que bienvenidas para estos regalos. Ya pues mencionábamos también los lugares, algún mensaje obviamente invitando a las personas a que puedan colaborar e incluso que puedan interesarse un poquito más en estos proyectos de Prensa Libre. Claro, como parte del último regalo de Navidad y una bendición que recibiría cada una de sus familias sería regalar este pedacito de felicidad a estos niños que nacen del año, así que los esperamos con todos estos lindos regalos para las madres y a los bebés del año. Muchísimas gracias Andrea por traernos esta linda noticia y esta linda información y ya lo sabe, 61 años que llevan haciendo esta linda iniciativa a la cual usted puede formar parte. Vamos a una pausa comercial, regresamos así de rápido. Mágica Navidad, si mal, ya volvemos. Mágica Navidad, si mal.